Bienvenido a Zompilas. Han pasado 10 años desde el estallido. Vamos a ponernos al día. Columbus formó una extraña alianza con Tallahassee. Y en la carretera conocieron a las hermanas Little Rock y Wichita. Columbus se enamoró de Wichita. Y Tallahassee se convirtió en el padre que Little Rock nunca quiso. Todo derivó en una querida familia altamente disfuncional. Para sobrevivir... ...siguen unas estrictas reglas. Como la regla 25. Dispara primero. ¡Madre, lo siento! Soy Columbus. ¿Madison, es tu padre? ¡Jolín, me he olvidado de la regla del cinturón! Pero el 18 de octubre... ...las reglas cambiarán. Una nueva clase de zombi. Más fuerte, más rápido y mejor adaptado para la gaza. Solo hay una cosa que podamos hacer. Una orgía, ¿verdad? Tú serás el primero en morir. Pero me gusta tu entusiasmo. Acabemos con los memos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!